Bueno amigos, todo mundo impaciente y echando fuego por el mercado de las criptomonedas que está bajando Y va a seguir bajando todavía amigos, estamos en una recesión de que solamente nos cuesta holdear la moneda No pendan ahorita que la moneda está un 20 hasta 90% abajo amigos, así que vamos a checar alguna ahora Bueno amigos, espero que ustedes se la estén pasando muy bien y no estén tampoco ya ahí bien decaído por todo lo que está pasando con lo que estamos invirtiendo Esto así es, estamos ahorita en una recesión de que no solamente las criptomonedas pero también los stock market han estado bajando también de precio Ahorita el cap global de las criptomonedas estamos ahorita con 7% abajo con 1.3 trillones de dólares Así estamos viendo ahorita lo que están trending ahorita mismo, Terra, Terra ha estado bajando un 92% amigos Si tú tenías Terra al principio o Luna como todo mundo le llama, si tú lo adquiriste es cuando estaba ya en las altas y acumulaste Ahorita creo que bajó hasta los centavos que llegó la moneda, si tú aprovechaste es acumular más monedas o comprar o meterte ya en ese barco amigos Felicidades, yo no tenía ninguna Terra pero cuando bajó de precio con la agarré cuando estaba creo que en un dólar Entonces acumule varias monedas y ahí la vamos a dejar porque todo lo que está bajando eso va a volver a subir de nuevo amigos Así es, el mercado baja y sube, sube y baja así que vamos a ver qué pasa y vamos a estar esperando también con el mercado que se estabilice Para ver si uno puede sacar ganancias y aprovechar estas bajas y así uno poder hacer algo de dinero Lo que ustedes tengan ahí, si no están invirtiendo, si no tienen nada pues entonces solamente es cuestión de que ustedes tengan y detengan la moneda que están ahorita deteniendo Estamos viendo que Bitcoin ha estado bajando también 1% en las últimas 24 horas Pero miren, hace 7 días un 21%, 21.6% ha estado bajando con el precio que se encuentra ahorita en 30 mil dólares que está ahorita más o menos la moneda Ethereum también ha bajado un 21% en los últimos 7 días y en las últimas 24 horas un 4% La mayoría de las monedas, las únicas monedas que se quedan estables es solamente las stable coins como USD coin, USDT que se quedan solamente ahí Que no es mucho lo que ellos están bajando ahorita mismo Si ustedes están vendiendo ahorita sus monedas porque piensan de que van a perder todo Trátenla de cambiarle con un stable coin para que así el valor de lo que ustedes estén vendiendo no se baje mucho más No la pasen a BNB, no la pasen a otra moneda porque todas las monedas están ahorita bajando Mejor cámbienla a USDT porque ahí se queda ya estable Estamos viendo ahorita también que BNB también ha estado bajando un 10% en las últimas 24 horas Un 27% en los últimos 7 días amigos XRP también 43 centavos ahorita mismo un 14% en las últimas 24 horas Y eso va a seguir bajando todavía en esta semana amigos dependiendo como estemos ya o pasando esa recesión que estamos pasando ahorita mismo Vemos aquí Cardano también ha estado bajando un 13% Solana la mayoría de las monedas amigos están bajando Dogecoin ya está ahorita en 9 centavos Si ustedes quieren aprovechar ahorita mismo que está bien barato aprovechen estas bajas Si no entonces solamente detengan o olvídense también de las monedas Si no quieren ustedes meterse ya en el barco o acumular más monedas entonces no lo hagan Sea lo que sea dependiendo de lo que ustedes vayan a creer y también dependiendo de lo que ustedes estén pensando en hacer en las inversiones Hagan siempre algo positivo y algo bueno para su inversión Estamos viendo que ahorita Shiba Inu pues ya bajó también de puesto Ahorita estamos al 16 apuesto número 16 tenemos un valor de 13 13.02 con 4.0 con 13.02 que ha estado bajando un 20% amigos Yo acumular también otro poquito más aquí a este precio porque estoy aprovechando también a incrementar mi puesto Y eso es lo más importante porque esto que está aquí esto va a volver a subir de nuevo Si tú apenas estás agarrando la moneda ahorita mismo o estás montándote en este barco y agarrándola a este precio Con un 20% que ha bajado al momento de que todo se estabilice y pase este rojo o vuelva de nuevo a verde Vas a estar ya haciendo ganancia y ahí vas a decidir si vas a vender o no vas a vender la moneda o vas a seguir holdeando Así que la mayoría de la moneda amigos estamos en rojo No solamente una que todo el mundo dice que ya esa moneda se va a perder que ya no va a subir Todas las monedas están ahorita por debajo de los 10, 15, 20% amigos Así que sea lo que sea usted es solamente la única persona que van a decidir que es lo que van a estar haciendo con sus monedas Aquí estamos viendo Luna también que tenemos el precio de 2 dólares con 24 Tenemos un baje de 92.5% en las últimas 24 horas en los últimos 7 días Un 97% casi el 100% también el CAP de mercado ha estado bajando que ahorita se encuentra entre los 2.1 billones de dólares Miren esta línea por aquí como ha estado bajando más adelante vamos a estar checando Porque esta moneda ya había llegado hasta los 115 dólares más o menos que fue una de las máximas que se mantuvo Hace ya un, hace el mes pasado creo yo que estaba aquí Y todo lo que ha estado bajando amigos la mayoría que compraron o tenían esa cantidad de monedas Entonces están viendo ahorita pérdidas que el valor de la moneda es menos Pero no importa si tú solamente sigues deteniendo hasta que vuelvas a subir de nuevo Y ya ahí pues sacar la moneda o vender la moneda Eso ya es solamente cuestión de uno que tienen que esperar Así amigos que no se preocupen de todos modos esto todavía va a seguir bajando Esperen mejor a las bajas Si eso es lo que ustedes están esperando que baje un poquito más las monedas Para poder también hacer más ganancias Hagan eso Aquí estamos viendo que las que están ganando ahorita mismo Que vemos un porcentaje aquí Que ahorita aquí en CoinMarketCap Es de 1294 a estas monedas que están aquí Las próximas que ya están sido añadidas aquí en CoinMarketCap Aquí estamos viendo también varias monedas que ya están añadidas Aquí vemos una con bastantes ceros Que es Crow Que más adelante la vamos a analizar para ver qué tal está esa moneda Porque no hemos analizado también nuevas monedas Que más adelante vamos a hacer videos de las nuevas monedas Para ver cómo andan las monedas No se preocupen si ustedes tienen pensado en dejar las monedas Que siga creciendo poco a poquito O esperar que pase esta recesión Para que así puedan ver ya esos precios Y más adelante pues poder vender sus monedas Lo más importante es que no vendan cuando las monedas están en baja Si tienen menos valor a como tú compraste No la vendan al contrario Espérense hasta que llegue al precio que tú compraste Entonces ya ahí decides si la vas a comprar O sea la vas a seguir deteniendo O la vas a vender De todos modos a una buena decisión para tu inversión Y nos vemos pronto para el próximo video amigos See you soon guys ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!